... Nuestro invitado, el ingeniero, como lo dijimos, especialista en Ingeniería y Sistemas de Informática de la Universidad de Ciencias y Humanidades, Jesús Vilches, nos va a contar un poco estos temas escolares que nos preocupan, las cabinas de Internet. Ingeniero, gracias por estar por acá, Tocayo. Tocayo, exactamente. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que podamos conversar sobre este tema y estos riesgos que hoy en día, en pleno inicio del año escolar, pues, están dando, ¿no? Según el INEI, del público que accede o que va a las cabinas de Internet, digamos que el 70% de los que están estudiando provienen del colegio. El otro 30% viene de universidades, institutos. Entonces, creo que es importante que los padres prestemos mucha atención a cuáles son los riesgos que pueden estar corriendo nuestros niños cuando van a una cabina de Internet. Estos riesgos podríamos clasificarlos básicamente en tres tipos. Primeramente, hay un riesgo académico, porque en Internet sabemos hay mucha información y esta información no siempre es confiable. Nuestros niños absorben la información del Internet y si ellos lo hacen sin supervisión, pueden terminar perjudicando el nivel académico que ellos deberían de lograr. Otro riesgo que podemos tener en cuenta es el psicológico, porque los niños también pueden estar siendo víctimas del ciberbullying o también incluso poder tener acceso a información de violencia, a información de repente para adultos, cosas que ellos todavía no están preparados para poder procesar, que no debería de hecho ni siquiera estar en Internet, pero lamentablemente está y ellos podrían ser afectados seriamente en ese sentido. Y digamos, en tu experiencia como ingeniero, ¿es posible que los padres tengamos algunos filtros? ¿O en verdad eso de los filtros es simplemente una buena intención? Porque al final siempre hay medios por los cuales se abren y entran a canales que no deberían tener acceso. Ciertamente siempre va a haber, como quien dice, el que lo quiere hacer lo termina haciendo, ¿no? Pero sí es importante, igual que las leyes uno tiene que buscar la manera de llevar un control dentro de casa, en nuestra familia. Y existen programas, software, que permiten controlar qué es lo que los niños están haciendo. Estos programas se llaman programas de control parental. En casa nosotros debemos preocuparnos como padres en averiguar qué es un control parental. Básicamente es un programa que uno debe instalar en los equipos, computadora, tablet, teléfonos, si es que el niño tiene teléfono, para poder nosotros tener un registro de qué es lo que está visitando, con quién está conversando, incluso bloquearle páginas. O sea, ¿se pueden bloquear esas páginas o este sistema? No solamente es un post, o sea, no es un registro después de que ya ingresó, sino es la posibilidad de poder, digamos, tener bloqueadas determinadas páginas. Sí, se puede aplicar filtros para que ellos no puedan acceder a cualquier página y también tener un reporte de qué es lo que ellos están visitando. Entonces, ese reporte nos llega a nosotros vía e-mail o también nos pueden llegar directamente a una aplicación en el celular. Y nosotros, en casa al menos, poder tener el control. El detalle es que cuando ellos se van a una cabina, ya escapan de ese control que el padre puede tener. Entonces, hay que tener cuidado y evitar en la medida de lo posible, sobre todo si son menores, menores de 13 años, acompañarlos. No deben ir solos a la cabina, ya sea por un familiar, si es que el padre está trabajando, pero tratar de cuidar, ver incluso también, conocer cómo es la cabina donde está accediendo. Debería ser una cabina donde el administrador tenga visión de los monitores, ver que realmente no estén encerrados. ¿Qué está pasando? Claro, porque hay esos entornos donde se encierran y nadie sabe lo que están haciendo dentro. Es increíble, pero un 70% de la población, según el nivel educativo de más de 6 años, tienen acceso a una cabina de Internet. 70% Esto es altísimo, ¿no? Y en verdad, creo que la comunicación que tiene que haber entre la casa y el colegio, o sea, es decir, la familia y el colegio, puede dejar de lado sin querer estas cabinas de Internet, ¿no? Que no están ni en el colegio ni en la casa. Exactamente, es un espacio que escapa del control de los padres. Y del educador. Y del educador mismo, ¿no? Pero yo creo que tanto el colegio como los padres deben de tomar en cuenta eso, asesorar a los chicos. Como te decía, son básicamente tres posibles problemas que podemos generarle, ¿no? El tema académico, porque tenemos que enseñarle de alguna forma de dónde está la información confiable. El tema psicológico, para evitar que vayan ellos a, digamos, perturbar un poco su pensamiento con contenido que todavía no deberían de ellos tener acceso. Protegerlos del ciberbullying, del grooming, ¿no? De repente, de extraños que pueden establecer contacto con ellos y llevarlos a ser secuestrados o, peor, ¿no? De repente caer en alguna red de trata de menores. Entonces, es importantísimo que los padres, principalmente, cuando van a entrar sus hijos a Internet, si son menores, los acompañen. No los dejen sin supervisión. Qué buena recomendación a los padres que muchas veces por tener, no sé, pues, ocupaciones que hacer, por quererse tomar un café con el amigo, con la amiga, dejan a los chicos, dicen, quédate acá, te voy a tomar una hora en la cabina, te dejo acá y yo me voy a tomar mi café y regreso. No, pues, la idea es que ingresen a la cabina, que vean qué están haciendo, si es posible desde el monitoreo central a qué páginas están entrando. Si nos quieren llamar y quieren hacer una pregunta al ingeniero sobre el tema de cómo proteger a sus hijos con respecto a las cabinas de Internet, lo pueden hacer al 212-5353. Querido amigo y tocayo Jesús, ¿cuál es la principal recomendación que le das a los padres de familia para poder incluso evitar que estos pedófilos lleguen a realmente dañar, no solamente emocionalmente, sino a casos como de Jimenita tan graves que se pueden evitar? ¿Cuál es la recomendación central, aparte del monitoreo, aparte de entrar con ellos a la cabina de Internet? ¿Qué recomendarías tú? Bueno, desde luego, claro, lo más importante siempre va a ser la comunicación con los niños, pero cuando hablamos de la cabina en sí, es importante que los padres, si es que ya no los van a poder acompañar, por lo menos ellos vayan, se tomen el tiempo de ir por lo menos alguna vez a esa cabina donde frecuenta ir su hijo. Incluso pueden preguntarle directamente al administrador si él tiene instalados programas de control parental que filtren violencia, que filtren pornografía, que filtren esos contenidos que no debería de ver. Qué importante lo que tú dices, y desde acá un llamado, porque yo creo que debería y debe, me imagino, existir una reglamentación que exige a estas, digamos, empresas o a estas cabinas de Internet administradas por personas que deben ser responsables para tener estos controles en el momento en que es tomada la cabina por un menor de edad. Exactamente, para que estos negocios puedan obtener una licencia del municipio deben contar con software de control parental. Entonces con ese derecho uno puede acercarse como padre a la cabina donde frecuenta ir su niño y preguntarle si realmente no, si lo tiene. Incluso hacer una prueba con un par de búsquedas en realidad es bastante simple darse cuenta si hay o no hay filtro de este tipo de información que no debería de estar expuesta. Y en todo caso a las municipalidades, en los distritos, hacer permanentemente una visita y un control a las cabinas de Internet instaladas, porque son las municipalidades las que le dan la autorización, la municipalidad la que le da la licencia de funcionamiento, junto con defensa civil. Entonces es importante que las municipalidades tengan un control más o menos rutinario en el área de fiscalización, sin ir muy lejos, para ver si se encuentran realmente vigentes estos mecanismos de filtro, de control para los niños. Queridos amigos, si nos quieren hacer una llamada y nos quieren preguntar al ingeniero que está con nosotros, Jesús Vilches, sobre algo que les preocupa, alguna duda sobre lo que son las cabinas de Internet, la relación con los chicos, nos pueden llamar al 212-5353. 212-5353. Tenemos llamadas en línea de inmediato. Aló, Capital. Héctor, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? Sí, al especialista. ¿Al ingeniero? Al policía, creo. ¿Ingeniero? ¿Ingeniero? Ingeniero, exactamente. No, no es sobre las cabinas, exactamente. Es un caso de, en la casa, a una laptop o a un celular smartphone, de un de nuestros hijos, ¿no? Que tengamos, también se les puede poner filtros. ¿Quién los coloca? ¿Es confiable irse a un, uno que es la computadora, hacerlo? ¿O uno puede ir a la policía para que los cierren esos canales? Bien, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Sí, hay, los programas que nosotros tenemos que instalar se llaman filtros de control parental. Entonces, existen programas gratuitos y también existen programas que, digamos, son de pago. Entonces, un ejemplo que yo tengo en mi equipo, por ejemplo, se llama Custodio. Es un software que tiene una versión gratuita, lo instalo en la tablet, en la laptop, y este me reporta, mediante un email, a diario, qué páginas ha visitado mi hijo, cuánto tiempo estuvo conectado a internet, si entró a YouTube. Me da esa información y para instalarlo, para instalar un software de control parental no es algo complejo. Es igual, cuando uno ya, digamos, usa el celular, está acostumbrado a instalar varios tipos de aplicaciones. Esta es una aplicación más. La instalación es a nivel de usuario, no hay que ser un especialista, no hay que ser un informático. Incluso hay muchos tutoriales en internet donde se explica paso a paso también cómo puedo instalar un software de control parental. Hay Custodio, está KidsZone, también pueden instalarle YouTube Kids para controlar los videos que puede ver el niño. Interesante. Yo creo que al final hay herramientas. Lo importante es cuando la gente no conoce, porque no todos tenemos por qué conocer, es acudir al profesional. ¿Dónde pueden ubicarte? ¿Dónde pueden hacerte consultas? ¿Tienes alguna página? ¿Alguien que quiera recibir alguna orientación? Bueno, en realidad siempre, en general en la universidad, estamos prestos a poder apoyar a cualquiera que tenga consultas. Yo estoy de lunes a viernes en la Universidad de Ciencias y Humanidades y realmente si tienen alguna consulta, por mi parte, toda la disponibilidad siempre poder apoyar en lo que fuera. Excelente. En la Universidad de Ciencias y Humanidades, el ingeniero Jesús Vilches está de lunes a viernes en horario de oficina de estudios y encantado de poder atenderlos. ¿Tienen alguna página ustedes? Claro, www.uch.edu.p Correcto. ¿Y alguna manera de comunicarse contigo? ¿Algún correo de repente? Ah, jvilches, jjesusvilches.edu.p Perfecto, si hay alguna consulta, alguna inquietud. ¿Tenemos llamadas en línea? Pero antes de dar la llamada, una pregunta más. Me escribió antes una señora que me dice que su hijo ha tenido, bueno, en tres líneas, bastante largo de bloquear, le ha cambiado varias veces de celular porque todos los mecanismos que usa para bloquear el chico siempre los desactiva. O sea, ante esos casos, ¿qué hacer? ¿Le quitas el celular? Llega un punto, de repente, más en la adolescencia, ¿no? Donde los chicos entran en una etapa un poco de rebeldía, ¿no? Fuerte. Y claro, es complicado, a veces ellos están siempre andando en la delantera también en el tema de la tecnología, ¿no? Estos programas que menciono vienen con un bloqueo, ¿no? Uno le pone una contraseña y, digamos, para poder desinstalarse habría que saber cuál es la contraseña. De repente ese programa que tú mencionas es un programa de última generación. Sí, son aplicaciones de control parental, las de pago son normalmente más potentes y son más complicadas que las puedan. ¿Se paga una sola vez? Se paga dependiendo, hay pagos mensuales, hay pagos anuales, pero hoy en día, como mencionaba, si son menores es mejor invertir. Es una inversión porque cuidamos a nuestros hijos. Es importante, es una inversión porque cuidamos a nuestros hijos y es una manera de protegerlos en el acceso de lo que significa este tipo de, digamos, situaciones complicadas. Ingeniero Jesús Vilches es un especialista en Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algún mensaje final? Bueno, invocar siempre a los dueños de las mismas cabinas, los administradores, que el tema de responsabilidad, aceptamos niños, entonces también tenemos que asumir esa responsabilidad y dar las indicaciones a quien esté a cargo para que monitoree y también interrumpa si es que algún niño está viendo información que no debe de verlo. Que los padres también preocuparse bastante siempre por la seguridad de los niños. Excelente. Muchísimas gracias al Ingeniero Jesús Vilches por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y hasta una próxima oportunidad. Este es su casa.